¿Las plantas son capaces de pensar? En torno a esta pregunta ha girado el trabajo de Paco Calvo, filósofo de la ciencia español, con quien vamos a conversar hoy día. ¿Cómo estás, Paco? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, también. Oye, emocionada, entusiasmada por llevar esta conversación y por hacernos esta pregunta que yo creo que todos alguna vez en nuestras vidas nos hemos hecho. Y hay algo que se me quedó en el tintero respecto a tu presentación, que es que además Paco es catedrático de filosofía de la ciencia y director del laboratorio de inteligencia mínima Mint Lab de la Universidad de Murcia y ahí su trabajo se centra principalmente en explorar y experimentar con la posibilidad de la inteligencia vegetal. Y esto a mí, la verdad es que me sorprende bastante conocer, y yo creo que por ahí podemos partir esta conversación, conocer qué es lo que tú has podido ver en este laboratorio en donde me imagino que te has dedicado y has pasado bastante, mucho tiempo en el fondo observando las plantas. Demasiado, según mi familia, demasiado tiempo. Sí, pues fíjate que el tipo de cosas que observamos no son tan distintas ni tan distantes de las que observamos cuando pensamos en el estudio de la inteligencia animal o de la inteligencia humana. O sea, si piensas en que es aquello que hace que nosotros seamos inteligentes, lo primero que nos viene a la cabeza sería, por ejemplo, la capacidad de responder ante el entorno de manera proactiva, de manera anticipatoria. Anticiparte a situaciones futuras para tener posibilidades de éxito. O que tu conducta sea flexible, o que sea dirigida a metas. Este tipo de cosas que tienen una conducta adaptativa, flexible, anticipatoria, guiada a objetivos, es algo que pensamos que solamente podemos hacer si tenemos neuronas, si tenemos un cerebro, siendo animales, o animales humanos en nuestro caso. Y si no fuéramos tan arrogantes, si me lo permites, nos daríamos cuenta de que es el mismo tipo de estrategias que cualquier forma de vida necesita adoptar. Entonces, en plantas observamos lo mismo. Literalmente, quiero decir, que su conducta es flexible, es anticipatoria, es guiada a metas. Eso es lo que hacemos en el laboratorio, tratar de desentranear qué formas o qué patrones de comportamiento exhiben las plantas y que efectivamente nos hacen sospechar, en base a lo que observamos, que son genuinamente inteligentes. O sea, que no hablamos metafóricamente de su inteligencia, sino que es real. ¿Cuándo comenzaste a interesarte por las plantas? ¿Cómo partió ese interés? Uy, fíjate que mi interés en las plantas, ¿sabes qué? Empezó sin pensar en ellas. De alguna manera me di cuenta que me había embarcado en un proyecto que me desbordaba. Porque mi interés como filósofo era, no sé, por lo pronto tenemos un laboratorio para estudiar la inteligencia de las plantas en una facultad de filosofía. Con lo cual esto ya habla un poco de la particularidad del proyecto. Pero como filósofo lo primero es, o era en mi caso un interés, por comprender la cognición humana, por comprender aquello que supuestamente nos hace a nosotros únicos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Las preguntas de la filosofía. Y entonces me di cuenta de que esas preguntas me llevaban cada vez más lejos del estudio del ser humano y más cerca del estudio de otras formas de vida. Dicho de otra manera, tratando de comprender a las plantas, me di cuenta de que podíamos repensarnos a nosotros mismos. Pensar quiénes somos, de dónde vamos, a dónde venimos, de dónde venimos, a dónde vamos, pensando en ellas. Porque hay estrategias evolutivas que solamente tienen sentido en el largo plazo. O sea, a mí me gusta pensar que nuestro proyecto tiene que ver con, de alguna manera, encontrar esa llave maestra que abre cualquier puerta del árbol de la vida. Porque está todo conectado. Paco, ¿y cómo identifican? Porque claro, tú lo mencionabas. Las plantas no tienen cerebro, no tienen neuronas. Entonces, ¿cómo reconocen que, por ejemplo, esta capacidad que tienen de reaccionar frente a ciertos estímulos, de anticiparse frente a ciertas situaciones, no es un comportamiento innato o adaptativo y se trata de inteligencia? Sí, sí, no, eso es una muy buena pregunta porque efectivamente siempre existe la posibilidad de que erremos el tiro y que donde creamos estar viendo una conducta genuinamente inteligente no deje de tratarse, como dices, más que de una respuesta adaptativa. O sea, que la medalla, si tenemos que ponerle la medalla olímpica ahora que han terminado las olimpiadas, ¿no? Que la medalla olímpica se la pusiéramos a la evolución como tal y no al individuo, que es el proceso selectivo donde reside la inteligencia, en el sentido darwiniano, ¿no? Que, por cierto, eso es algo de lo que hablo mucho en el libro, en mi libro, en Plantas Sapiens. Cuando yo hablo de plantas sapiens, cuando queremos decir que las plantas son sapiens, decimos, el título del libro, en ese sentido, plantas sapiens, es como homo sapiens. Insisto, no metafóricamente, sino literalmente. Eso quiere decir que si vamos a tratar de asegurarnos de que hemos encontrado una propiedad, algo que nos permite ponerle esa medalla de oro de las olimpiadas a la planta y no a la evolución como tal, tenemos que asegurarnos que se relacione o que tenga que ver con su experiencia personal. Por ejemplo, aprendizaje. Los oyentes conocerán o les sonará el perro de Pavlov, ¿no? El perro de Pavlov, que es un perro, el ejemplo del perro de Pavlov apunta a la idea de que somos capaces de asociar, aprendizaje asociativo, asociar estímulos, ¿no? Cuando el perro de Pavlov saliva con el ruido de una campanilla es porque ha aprendido a asociar que campanilla significa comida, porque después de la campanilla viene el plato de comida. Cuando lo hacen muchas veces, el perro capta la asociación. Dice, ajaja, esto significa esto otro. Y por eso saliva, ¿no? Eso no es algo que podamos decir que se lo debemos a la evolución como tal. No es una mera adaptación. Es algo que depende de la historia particular de aprendizaje de ese individuo. O sea, eso no puede venir en los genes, porque una campanilla no puede significar comida. Solo lo significa en un contexto particular en el que una campanilla y un plato de comida se han asociado un número suficientemente grande de veces como para que el perro infiera que donde hay una cosa vendrá la otra. Si eso lo haces con una planta, de la misma manera, literalmente, quiero decir, nosotros estamos haciendo experimentos para testar la hipótesis de que las plantas aprendan de manera asociativa. Eso no puede ser una medalla para la evolución. Es una medalla para el individuo que aquí y ahora, en este caso en particular, ha aprendido a establecer esa asociación entre un tipo de estímulos y el otro. Y que la planta, al igual que el perro de Pavlov, sea capaz de decir, ajajá, esto quiere decir esto otro. Tenemos entonces que las plantas, entonces, si son capaces de pensar, que tendrían inteligencia, ¿no? Y ahora, en consecuencia, creo que es necesario plantear esta otra pregunta. ¿Son capaces de sentir? Bien. Bueno, bien. Está bien traído porque son dos cosas distintas, efectivamente. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sintiencia. Dicho mal y pronto, puedes ser muy listo y no sentir, puedes sentir y ser muy tonto, puedes carecer de ambas propiedades o puedes tener las dos, ¿no? En el caso de las plantas, nosotros, al menos esa es mi hipótesis de trabajo, en nuestro laboratorio, sospechamos que se dan ambas. Entonces, en el propio libro, en Plantas Sapiens, esto no es un spoiler para quien lo vaya a leer porque el libro arranca con esa idea. ¿Qué hacemos en el libro? En el prefacio, contamos un caso particular donde pusimos a una planta bajo los efectos de la anestesia. O sea, la anestesiamos. Ojo, la anestesiamos con el mismo anestésico que se utiliza en un veterinario, en un hospital veterinario. O sea, con el que tú le pondrías a un perro o a un gato para intervenirlo quirúrgicamente. Piensa lo que pasa en ese caso. Cuando a un perro o a un gato o a una mascota lo anestesias y dices, ah, ahora ya es seguro operarlo, ¿por qué decimos que es seguro operarlo? Porque el anestésico ha hecho su efecto y ya no siente, no sufre. Y por eso puedes coger el bisturí y abrirlo, sabiendo que no le pasa nada, que no le están haciendo nada a tu mascota, ¿no? Que no estás sufriendo. Bueno, cuando en una planta hacemos lo mismo, y esta es la pregunta que tengo yo para ti, Javiera, ¿qué está pasando entonces? Si yo cojo una planta y la anestesio y veo que la planta deja de hacer lo que habitualmente hacía, pongamos por caso una mimosa. No sé si los oyentes conocen la mimosa, la visualizan, pero es una planta que cuando la tocas se pliega, ¿no? Abate las hojas. Eso es algo que lo puedes ver directamente, ¿no? A simple vista, porque lo hace muy rápido. No hace falta hacer timelapse. Nosotros en el laboratorio hacemos fotografía por lapso de tiempo, no timelapse. Hacemos una foto cada minuto, cada X tiempo, lo montamos, y entonces vemos a cámara rápida a la planta en acción, ¿no? Podemos observar su conducta. Pero en este caso no hace falta ni siquiera hacer timelapse. Tú tocas la planta y se pliega. Bueno, cuando la anesteseamos, insisto, con el mismo anestésico que se utiliza en el quirófano de un hospital veterinario, la planta deja de plegarse. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ha hecho el anestésico? Porque cuando la planta sale de la anestesia, de alguna manera, observamos lo mismo que cuando un animal sale de la anestesia. O sea, que empieza a responder, pero de manera más torpe, porque está como groggy, está saliendo de la anestesia. Bueno, si cuando una forma de vida, un organismo vivo, sale de la anestesia, no debemos preguntarnos qué es aquello que ha recuperado, aquello que ha recuperado al salir de la anestesia, es su sintiencia, es su experiencia subjetiva, es su capacidad de volver a conectar con el entorno. Ah, ya estoy aquí otra vez. Claro. Oye, ya. Entonces acá, hasta el momento, tenemos varias cosas interesantes. Las plantas, entonces, podrían pensar, tendrían inteligencia, pero además se suma que pueden sentir. Y bajo esas características se plantean una serie de dilemas éticos. Ya veo por dónde vas. O sea, yo creo que la gente que nos está viendo, que probablemente no consume carne y solamente vegetales, yo creo que se está cuestionando muchas cosas y se le están pasando muchas cosas por la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué desafíos éticos plantea todo esto? Sí, sí, sí. Fíjate, efectivamente, siempre que doy charlas sobre inteligencia vegetal, siempre, siempre, alguien del público levanta la mano y dice, Houston, we have a problem, tenemos un problema. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo que era vegano, que era vegetariano, que pensaba que había hecho la elección correcta en mi vida para dormir a pierna suelta, para dormir sin remordimientos, pensando que no estoy arruinándole la vida a ningún animalito que acabe en mi plato, en mi mesa, ¿y ahora qué? ¿Me estás diciendo que las plantas también sienten y sufren? ¿Qué hago? ¿Chupo piedras? ¿De qué me alimento? O sea, efectivamente, la cuestión está bien traída, pero fíjate que el plantamiento es erróneo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque tendemos a plantearnos estas preguntas, estos dilemas, como si de reinos de procedencia se tratara. Reino animal, reino vegetal, ¿lo ves? Es comer carne, comer verduras, como si el reino fuese lo que determina la justicia o la razón de ser de la elección ética que tengamos por caso, ¿no? Fíjate que es curioso que lo hagamos en esos términos porque pudiéramos estar llevando a nuestra mesa un organismo vivo, pretéritamente, ¿no? Ya no, cuando están en el plato ya no, que haya pasado por una vida en la que haya sido sometida, esa forma de vida haya sido sometida a mayor o menor estrés, mayor o menor sufrimiento. O sea, mi pregunta es, ¿lo importante más que de quién estamos hablando, a qué reino pertenece? ¿No sería preguntarnos si le hemos infligido alguna forma de estrés innecesaria? Un animal que haya tenido una vida pues digna probablemente o a lo mejor nos permitiría pues tener la conciencia más tranquila, que no haya sido sometido a técnicas intensivistas, que una planta que a lo mejor haya sido sometida a alguna forma de estrés innecesario? O sea, ¿por qué no nos preguntamos por el individuo? Antes hablábamos del individuo con lo de la medalla olímpica, ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos por el individuo? ¿Qué vida ha tenido ese individuo? ¿A qué estrés hemos sometido a ese individuo con independencia del reino de procedencia? Esa sería la idea, ¿no? Vamos a pensar en los individuos en particular y no a qué categoría pertenecen. Tú, en entrevistas anteriores has hablado respecto a que no estás de acuerdo en equiparar o de alguna forma asimilar las características de las plantas a las de las personas. ¿Por qué esa idea? ¿Por qué esa, digamos, esa separación? Sí. Bueno, es importante porque muchas, antes cuando hablábamos del título del libro Planta Sapiens y lo comparaba con Homo Sapiens, decía, cuidado que aquí hay algo peligroso y es que pudiéramos tener una idea equivocada de en qué consiste la inteligencia vegetal partiendo de una idea sesgada o distorsionada sobre en qué consiste nuestra propia inteligencia. ¿Vale? Entonces, es importante valorar las competencias y las capacidades de cada uno en sus términos, en su contexto, para lo que esa especie o ese organismo necesita. O sea, si utilizamos como vara de medir nuestras capacidades, a lo mejor nos perdemos cosas que otros organismos son capaces de hacer porque pensamos que para ser inteligentes tienen que hacer las cosas como yo las hago. Pero por otra parte, eso no tiene que ser así, pero por otra parte, hay veces que podemos correr el riesgo de antropomorfizarlas. O sea, ver más allá de lo que la evidencia científica nos permite, nos avala. ¿Vale? Entonces, no hay ni que pasarse de frenada ni que no llegar. Hay que valorarlo, evaluar la evidencia en su justa medida. Las plantas, si son inteligentes, no lo son porque se parezcan a nosotros. Los serán por aquello que ellas sean capaces de hacer. Fíjate que hay gente que dice, escépticos, críticos, que dicen, no, las plantas son sésiles, están arraigadas al sustrato, no se desplazan, no se mueven, son tontas. O sea, como si la inteligencia tuviera que estar ligada necesariamente a la velocidad, a la locomoción, al desplazamiento. Un animal tiene que ser inteligente porque, claro, ¿cómo no puede no serlo? Si le va la vida en ello, en poder salir a cazar, esconderse, todo esto, ¿no? Y una planta, ahí está, sin hacer nada, pues parece que no hace nada, ¿no? Bueno, fíjate que en vez de decir qué tontas que son por eso, no sería más fácil decir, oye, si las plantas siendo sésiles estando arraigadas al suelo, sin desplazarse, no se han extinguido y siguen pasando sus genes, qué listas tienen que ser, qué bien tienen que estar haciendo las cosas para, a pesar de no poder salir corriendo cuando hay un peligro, al acecho, un herbívoro, un depredador, lo que sea, no haberse extinguido, estar aquí, pasando sus genes exitosamente. Luego, no es que hagan las cosas como yo, es que vamos a tratar de apreciar qué es lo que hacen en su justa medida, ni más ni menos, sin antropomorfizarlas, pero sin infravalorizarse, valorarlas. Si pasamos ahora a un tema quizás donde entra un asunto más contingente que es el cambio climático, sequía, altas temperaturas, o lluvias extremas que sabemos que afectan tanto a la fauna como a la flora, y en este caso a las plantas. ¿Cómo se están viendo afectadas, crees tú, cómo crees que el cambio climático está impactando a las plantas, que sobre todo ahora con estos antecedentes de que las plantas piensan, sienten, y cómo ves ese panorama para más adelante, porque también el cambio climático sabemos sus efectos se van a ir acrecentando con el tiempo. Bueno, te adelanto ya para no, bueno, así, haciendo un pequeño spoiler, como lo ves, lo veo mal. A medio y largo plazo es difícil ser optimista. Eso sí, también hay razones para el optimismo si somos capaces de entender dónde hay que tocar, dónde hay que modificar, dónde hay que cambiar algunas de las cosas que hacemos. Y no me refiero a cuestiones prácticas concretas, de decir, hace esto, no, no me refiero a eso, que también, pero creo que es mucho más importante pensar en términos generales en la educación. O sea, para mí es fundamental. De hecho, fíjate, el epílogo de Plantas Apiens, lo llamo en el libro, el epílogo se llama La granja de engorde de hipocampos. El hipocampo es la parte donde se almacena la memoria a largo plazo, ¿no? Y yo creo que el sistema educativo se ha convertido en eso, en una granja de engordar hipocampos, o sea, de aprender a memorizar y memorizar y memorizar y memorizar y el día del examen regurgitar, 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 tabla rasa, siguiente examen, vuelvo a memorizar, pero no pillamos nada, nos hemos convertido en loros, en papagayos, que lo único que hacen es repetir. Por eso es tan importante cambiar el sistema educativo. No creo que haya solución para la crisis climática, medioambiental que padecemos si no es tomándonos en serio el medio y largo plazo y eso pasa, lo digo porque ya sé que la emergencia es de tal calibre que hay que pensar ya, hay que hacer cosas ya, no podemos esperar mucho más, pero por desgracia lo más importante requiere tiempo, la educación no se cambia de un día para otro porque es una generación a la que hay que formar en otros valores y cambiar el sistema educativo y que esa generación asimile, incorpore ese nuevo conocimiento, ese nuevo conjunto de valores, eso lleva su tiempo. Ahora, ¿cómo afecta en la primera parte de tu pregunta? ¿Cómo afecta todo esto a las plantas? Bueno, piensa que si decimos antes, decíamos que la conducta inteligente, una de sus señas de identidad es la capacidad de anticiparse, una conducta decíamos proactiva hacia el futuro. Eso solo se consigue si eres capaz de sintonizar a regularidades del entorno, del medioambiente. Claro, todos los días se hace de noche, se hace de día, sube la temperatura, baja la temperatura, la humedad relativa, los depredadores salen, los depredadores escondan. Hay regularidades planetarias que son pistas, que es información, que es oro molido para cualquier especie, para cualquier individuo, porque gracias a esas regularidades me puedo adelantar. Gracias a esas regularidades el perro de Paulov sabe que campanilla significa comida, porque de manera regular una cosa trae la otra. Si rompemos esas regularidades, crisis climática, si hacemos de nuestro entorno un mundo más impredecible, más incierto, perdemos información, perdemos capacidad de responder de manera flexible y proactiva, porque lo que ayer nos servía mañana ya no nos sirve, porque nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partida y eso es lo que está pasando. Eso no puede no afectar a ningún organismo y no digo plantas, digo unicelulares, bacterias, hongos, moos, cualquier forma de vida explota regularidades del entorno. Se van las regularidades, se va la información de la que disponemos a la hora de comportarnos de manera adaptativa y exitosa. Luego perdemos poder adaptativo. Un complejo escenario y una serie de desafíos son los que nos plantea Paco Calvo, a quien le agradecemos por supuesto de estar acá y de esta conversación tan interesante. Él es filósofo de la ciencia español y por supuesto queremos despedirlo y darle las gracias por esta conversación. Bueno Javiera, muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.